hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos encuentro sorpresa de brusain y akin akinosu abandonaron la cancha tomados de la mano y sonriendo brusain y akin akinosu están arrasando en la agenda de las revistas como una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos esta vez la cercanía de ambos en un evento deportivo al que asistieron juntos no pasó desapercibida cuando los flashes comenzaron a explotar actores famosos revelaron sus relaciones no sólo en las pantallas sino también en la vida real inmediatamente después de este momento tan especial en el mundo del deporte ambos jugadores lucieron amplias sonrisas en sus rostros aunque brusain es generalmente conocida como una persona que protege su privacidad el vínculo especial entre ella y akin akinosu se revela cada día más estas imágenes íntimas del dúo sorprendieron a sus fans caras sonrientes después del entrenamiento ebrusain tiene una apariencia muy en forma debido a sus recientes actividades deportivas akin akinosu como siempre llama la atención por su estructura atlética y su encanto natural luego del evento la pareja salió del salón abrazándose y riéndose revelando una vez más que su amor se reflejaba no sólo en su vida profesional sino también en su vida diaria el vínculo entre ambos ahora se siente con mucha fuerza no sólo delante de la cámara sino también detrás de ella no ocultan su amor ebrusain que suelen estar en la agenda con las fotos y vídeos que comparten en las plataformas de redes sociales impresionan cada día más a sus fans las publicaciones de ebrusain en su cuenta de instagram son paralelas a la cuenta de redes sociales de akin akinosu esta es una prueba más de lo compatible y cercana que es la pareja parece que las actitudes naturales y sinceras de la pareja en este último evento estarán en la agenda de la revista por mucho tiempo la felicidad de ebrusain y akin akinosu también ha emocionado a sus fans la declaración de saint ya no siento que debo ocultar mi amor o vivir sólo para los medios con akin todo es muy natural fue una pista notable sobre la relación de la pareja lazos emocionales está claro que la relación de ebru y akin se basa en un vínculo emocional profundo y no sólo en la atracción la relación física se sabe que la pareja dijo lo valioso que fue el tiempo que pasaron juntos y que se sentían en paz el uno con el otro estos momentos especiales indican un fuerte vínculo entre dos personas que se entienden y se apoyan mutuamente comentarios de los medios y expectativas futuras esta relación entre ebrusain y akin akinosu causó gran repercusión en el mundo de las revistas si bien muchos nombres famosos hicieron comentarios positivos sobre la feliz unión de la pareja también llegaron mensajes de apoyo en las redes sociales aunque los proyectos futuros de la pareja se mantienen en secreto parece que en el futuro se hablará más del respeto y amor que se tienen tanto a nivel profesional como personal el hecho de que la pareja saliera del salón de la mano demuestra que su amor se basa en bases sólidas y que han establecido un vínculo que no pasa desapercibido para el público ebrusain y akin akinosu ya dan señales de que esta relación puede continuar con éxito no sólo en el mundo de las revistas sino también en otros sectores este momento especial fue registrado como un momento que despertaría el interés no sólo de sus fanáticos sino también del mundo de los medios este momento interpretado como abandonaron la cancha tomadas de la mano y sonriendo pasó a la historia como una representación simbólica del amor de ebrusain y akin akinosu el amor de ebrusain y akin akinosu está de lleno en la agenda de la revista abandonaron la cancha tomados de la mano y sonriendo ebrusain y akin akinosu una de las parejas más populares de los últimos años cada día revelan más su amor estos dos que se han convertido en los nombres más comentados en el mundo de las revistas llaman la atención no sólo en las pantallas de televisión sino también en la vida real el sincero comportamiento de la pareja en el último evento deportivo al que asistieron causó sensación en todo el mundo en el evento que tuvo lugar hace unos días ebrusain y akin akinosu abandonaron la sala tomados de la mano después del partido deportivo al que asistieron unidos brindando a sus fanáticos y al mundo de los medios un momento inolvidable todos quedaron intrigados cuando ebrusain y akin se abrazaron y abandonaron la sala con una sonrisa después del evento que incluyó un duro entrenamiento si bien las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de la famosa pareja la prensa sensacionalista también cubrió este momento especial en sus titulares saliendo del salón de la mano ebrusain sigue llamando la atención con sus actuaciones recientes asimismo el físico y la actitud enérgica de akin akinosu atraen la atención de muchas personas sin embargo el amor que la pareja se tiene quedó revelado a todos en este evento en el evento al que asistieron juntos ebrusain y akin akinosu ambos demostraron su amor mostrando actitudes muy naturales y cómodas la felicidad que mostró la pareja cuando salieron juntos del salón fue otra indicación de cuán fuerte era realmente su vínculo cuando ebrusain le sonrió a akin tomándole la mano quedó claro que todo era perfecto entre los dos no pasó desapercibido que este momento se difundió rápidamente en las redes sociales en las fotos compartidas por la pareja juntos llamó la atención su sinceridad no sólo en el gimnasio sino también al expresar su amor en cada plataforma ya no ocultan su amor el mundo de las revistas sigue de cerca la relación de ebrusain y akin akinosu la pareja ahora muestra su amor mutuo no sólo a través de sus publicaciones en las redes sociales sino también a través de sus interacciones cara a cara ebrusain dijo ya no escondo mi amor estar con akin me da paz todo es muy natural para nosotros y actuamos como somos afirmó dejando clara su relación akin akinosu expresó sus sentimientos diciendo ebrusain es una persona muy especial para mí cada momento que pasamos juntos es muy precioso ambos actores se brindan un gran apoyo mutuo tanto en su vida personal como profesional su apoyo mutuo en televisores y eventos su lealtad hacia sus fans y la confianza que tienen el uno en el otro son cada vez más apreciados día a día la atención de los medios y la pareja sexy ebrusain y akin akinosu no se encuentran entre las parejas famosas que intentan mantener su relación en secreto al contrario disfrutan mostrando su vínculo especial con sus fans la atención de los medios parece haberlos acercado aún más si bien muchos nombres famosos apreciaron la relación de ebru y akin se comenzó a discutir la posibilidad de que esta pareja participe en futuros proyectos juntos la pareja cuyo número de fans aumenta día a día ha creado una gran interacción tanto en las redes sociales como en las pantallas es posible sentir su admiración por ebrusain en las fotos compartidas por akin akinosu y su confianza y su confianza y amor por akin en las publicaciones de saín la pareja crea un vínculo especial con quienes los aman al compartir cada momento que pasan juntos planes futuros del dúo la vida amorosa de ebru saín y akin akinosu aparece frecuentemente en la agenda de la revista pero la pareja planifica cuidadosamente cada paso de su relación como no han hablado sobre sus proyectos futuros sus fans y el mundo de los medios están esperando ansiosamente los nuevos proyectos en los que el dúo trabajará juntos se sabe que ebru saín pronto entrará en un gran proyecto y akin akinosu aparecerá en las pantallas con varias producciones sin embargo los fanáticos esperan con ansias un proyecto en el que el dúo participará juntos reacción de los fanáticos los fans siguen con gran interés las aventuras amorosas de ebru saín y akin akinosu los momentos especiales que viven juntos crean un gran impacto en las plataformas de redes sociales mensajes como se ven tan hermosos juntos y amamos mucho su amor se encuentran entre los comentarios escritos frecuentemente por los fans esto muestra cuánto aman a la pareja no sólo en la pantalla sino también en su vida real ebru saín y akin akinosu comparten su amor sinceramente y comparten el estado natural de su relación con sus fans cada momento que la pareja pasa junta inspira no sólo a ellos mismos sino también a sus fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós